Otro deber de los papás es la enseñanza, dijimos. ¿Qué deben enseñar los papás? ¿Qué deben enseñar a sus hijos? En palabras de Santo Alfonso María de Ligorio, dice, en primer lugar, un padre debe enseñar a sus hijos las verdades de la fe, y también, particularmente, los cuatro misterios principales de la religión cristiana, católica. Primero, que solo hay un Dios, creador y señor de todas las cosas. Hay un solo Dios, no hay dioses. Dos, que ese Dios es remunerador, es decir, que recompensará a los buenos con la gloria eterna del paraíso y castigará a los malos con los tormentos eternos del infierno. Hebreos 11.6, San Mateo 25.46. Dios existe, Dios va a recompensar o castigar cada quien según sus obras. Tercer punto, el misterio deben enseñar a los niños, el misterio de la Santísima Trinidad, es decir, que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tiene la misma esencia divina, un solo Dios en tres personas. Y cuarto, el misterio de la encarnación, del Verbo Divino, es decir, que el Hijo de Dios, el Dios verdadero, se hizo hombre en el seno de María, se llama Jesucristo, y sufrió y murió por nuestra salvación en la cruz. San Juan 1.1.14, San Mateo 1.21. ¿Se puede aceptar la excusa de un padre que diga que no conoce estos misterios, estas verdades básicas de la fe cristiana? ¿Puede un pecado excusar otro pecado? El que ignora estos misterios es obligado a aprenderlos, y después enseñarlos a sus hijos, o al menos tiene que enviar a sus hijos con un buen catequista. ¡Qué pena ver tantos padres y madres que no son capaces de enseñar a sus hijos las verdades más necesarias de la fe, y en lugar de enviar a sus hijos e hijas al catecismo, los ocupan cosas triviales o secundarias, o no los mandan para nada. Cuando sean grandes, estos niños no sabrán el significado del pecado mortal, del infierno ni de la eternidad. No sabrán ni siquiera el credo, el Padre Nuestro y la Ave María, que un católico ha de saber bajo pena de pecado mortal. Dios, hermanos, un católico que no conoce estas verdades fundamentales, peca por ignorancia. Tiene que tener al menos un buen catecismo en su casa. Muchos dicen hoy Biblia, es verdad, que bueno, pero el problema en que la Biblia es Libro de los Sacerdotes, es una selva de dos mil páginas, mientras que unas pocas páginas, el catecismo da lo concentrado de la Biblia, las verdades fundamentales de la Biblia están presentadas con unas pocas preguntas, respuestas al catecismo, y así uno ve más claramente las cosas. Y después de conocer un poco el catecismo, cuando lee la Biblia, entiende y está guiado para no equivocarse y hacer tantas sectas. Los buenos padres, dice Santo Alfonso, no solamente instruyen a sus hijos en estas cosas tan importantes, sino que les enseñan los actos que hay que hacer cada día al despertarse. En primer lugar, les enseñan a agradecer a Dios, Dios mío, te doy gracias por ese día, por haberles conservado en la vida durante la noche. Después, que ofrezcan a Dios todas las acciones buenas que van a hacer y todas las penas que van a sufrir en el día, Dios mío, te ofrezco todo lo que voy a hacer y sufrir durante este día. Y en tercer lugar, a pedir a Dios y a su Santísima Madre María que los preserve de todo pecado durante este día. También, los buenos padres enseñan a sus hijos a que cada noche hagan examen de conciencia, es decir, ver qué hicieron durante el día, de bueno, dar gracias al Señor y de malo, pedirle perdón y decir, alto, mañana voy a corregirme. Les enseñan a rezar también cada día actos de fe, esperanza, caridad, a rezar el rosario, visitar, si posible, cada día el santísimo sacramento del altar. Jesús nos espera en la iglesia. Algunos padres de familia leen cada día unas páginas, por ejemplo, de la vida de los santos con sus hijos. Se procuran prudamente un libro de meditación para leer y tener oración en común, al menos una media hora. Es lo que nos exhorta a practicar cada día el Espíritu Santo. ¿Tienes hijos? Adóctrinalos. Dómalos desde su niñez. Eclesiástico 7, 25. Así que, hermanos, es importante rezar con los hijos, hacer la oración de la mañana con los hijos, la oración de la noche, al menos a final de la cruz, el Padre Nuestro, antes, después de las comidas. Y dichosa, millones de veces, la familia que reza el santo rosario. La familia que reza unida, permanece unida, dicen prácticamente todos los papas. Hay que procurar enseñarles desde su niñez esas costumbres religiosas, porque cuando sean grandes, perseveren en ellas. ¿Por qué? Porque el que reza se salva, el que no reza no se salva, sin oración no hay salvación. Hay que acostumbrarlos también a confesarse y comulgar cada semana. Y si pueden, varias veces por semana, mucho mejor. La confesión purifica, santifica, ilumina, y por el Espíritu Santo, y la absorción que da el sacerdote, el Espíritu Santo expulsa el pecado, ilumina el alma, y la presencia del pecado futuro. Y la comunión es recibir a Cristo mismo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, con el Padre Espíritu Santo. Es hacer un cielo en nuestra alma. Un niño que se confiesa, un niño que comulga, un niño que, que lleva vida cristiana, va a crecer derecho, va a crecer bien. Y más tarde, no solamente se defenderá de malos compañeros, pero él será instrumento de Dios para ayudar a los demás. Sant'Alfonso dice, es también muy útil infundir a los niños máximas buenas, a qué ruina llevan a sus hijos los padres que les enseñan máximas mundanas. Algunos padres les dicen a sus hijos, tienen que buscar la estima y la alabanza del mundo. Dios es misericordioso y perdona los pecados. Es verdad que Dios perdona, pero nadie tiene derecho de echarse un pozo profundo después de decir que venga, sácalo de ahí. Dios dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y si alguien por miseria ha caído, claro que Dios perdona, pero decirles que hagan lo que hagan, no hay problema, Dios perdona siempre, no es verdad. Hay gente que va al infierno por sus pecados. Los padres buenos enseñan máximas muy distintas a sus hijos, dice Sant'Alfonso. Por ejemplo, la reina blanca de Castilla, madre de San Luis, futuro rey de Francia, le decía, hijo mío, me gustaría más verte muerto en mis brazos que saberte en estado de pecado mortal. Y bien, San Luis, más tarde, siendo rey, dijo, yo tuve tentaciones, tuve ganas de pecar, pero este consejo de mi madre me venía a la memoria y me frenaba. Un día, el mismo San Luis preguntó a su gente, a sus ministros, ¿qué prefieren? ¿Ser leproso o estar en pecado mortal? Y uno de ellos dijo, no, yo prefiero pecado mortal antes que la lepra y el santo rey lo regañó. Dijo, eres un tonto, un ignorante. El pecado mortal abre delante de ti la puerta eterna del infierno eterno. Mientras que un leproso santo va al cielo una vez muerto. Entonces, queridos hermanos, sí, es importante enseñar a sus hijos horror al mal, horror al pecado y nunca enseñarles el pecado. De modo que tienen que esforzarse, dice San Foso, en infundir a sus hijos algunas máximas de salvación como, ¿qué nos serviría ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Cualquier cosa de la tierra se acaba, pero la eternidad nunca se acaba. Se puede perder todo, pero no a Dios. Si estos son máximas cristianas, ¿qué nos serviría ganar el mundo entero, dice Cristo, si uno perde su alma? Nada. Se puede perderlo todo, pero no a Dios su gracia, su santidad. Una de esas máximas viene impresa en la mente de un joven, siempre le conservará en la gracia de Dios, lo perseverará de muchos pecados, será un freno. Los padres tienen también la obligación de instruir a sus hijos en la práctica de la virtud, no solamente con palabras, sino, y sobre todo, con el ejemplo. Si dan a sus hijos ejemplos malos, ¿cómo pueden esperar que ellos vivan bien? Cuando se corrija un joven libertino por una falta, él contesta, ¿por qué me reprochas si mi padre hace peor? Se quejan de sus padres los hijos del impío, viendo que por culpa de él viven deshonrados, dice la Biblia, Eclesiástico 41.10. Una vez casé a un señor de unos 40 años, dije, pero hijo, ¿por qué? ¿Por qué te juntaste años y años en pecado mortal, escandaloso, fornicación? ¿Por qué no te casaste por la iglesia desde el inicio? Ay, padrecito, dice también, mi papá tampoco no está casado. Los hijos siguen el ejemplo de los padres por desgracia. ¿Cómo podría un hijo ser bueno y religioso si tiene el ejemplo de un padre que blasfema y que dice groserías, que pasa todo el día jugando y tomando, que acostumbra a ir a casas de mala reputación? ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy actualizando este texto de San Alfonso que pasa el día mirando tele o jugando en el billar que engaña a su prójimo? ¿Acaso espera que sus hijos se confiesen a menudo cuando él apenas se confiesa tal vez una vez al año? Es como el cuento del cangrejo de mar que le reprocha a sus hijos por no andar hacia adelante. Ellos le dijeron, papá, ¿pero tú cómo andas? Y el cangrejo siguió andando al revés delante de ellos. Es lo que le sucede a los padres que dan malos ejemplos. Después no tienen ni siquiera valor para corregir a sus hijos de los pecados que ellos mismos cometen. Santo Tomás de Aquino dice, los padres escandalosos obligan a sus hijos a tener una mala vida. No son padres sino asesinos, dice San Bernardo. Los padres que dan mal ejemplo son asesinos. No matan los cuerpos sino las almas de sus hijos. Es inutil que un padre diga, mis hijos han nacido con malas disposiciones. No es verdad, pues dice el filósofo romano Seneca. Se equivocan si piensan que los vicios han nacido con ellos. Han sido injertados. El niño chupa todo por sus ojos y oídos. Los vicios no han nacido con sus hijos sino que se las han comunicado por los malos ejemplos de sus padres, hermanos mayores, primos y vecinos. Si hubiesen dado ejemplos buenos a sus hijos no serían tan viciosos. Hoy que los hermanos por desgracia la televisión y ahora más internet, Facebook, celular, permiten que todos los vicios entran en las casas, en las manos y realmente es un peligro mundial. Los que tienen esos aparatos y han caído en los vicios es muy difícil sacarlos. Hace falta cuidarse de mucho de esto, vigilar mucho. Yo conozco un caso de una familia que tiene internet y viene el papá solo, el papá solo tiene la contraseña, abra un tiempo el aparato y se cierra y nadie tiene. Incluso ese señor se enojó con unos familiares que habían arreglado un celular a su hijo porque no quiero que mi hijo se corrompa. Es verdad que esos aparatos no son ni buenos ni malos, son instrumentos, pero sabemos por experiencia que el peligro es grande. Entonces los buenos padres frecuentan los sacramentos, escuchan los sermones, rezan rosario cada día, se abstienen de todo el lenguaje obsceno, de calumnias, de riñas, si ellos eso hacen, verán como sus hijos seguirán sus ejemplos. Es particularmente necesario que los instruyan en la virtud desde la niñez. Dómalos desde su niñez, dice el texto sagrado, porque cuando ya sean grandes y hayan tomado malos hábitos, les será muy difícil con sus palabras hacer que se enmiendan.